¡Suscríbete al canal! No sé qué van a hacer, ahí los vemos, ahí ven la grúa, creo que sí se ve la grúa, lo pueden ver la grúa, ahí ven la grúa. Creo que van a sacar un poste o algo, es un trabajo fuerte que hacen ellos. El cambio de postes, eso significa algo creo. Y ya la grúa, miren cómo levanta un poste. ¿Están viendo? Están en el canal de la arena del universo, eres curiosa. Estoy viendo cómo trabajan con los postes, cómo lo mueven. Están viendo cómo la grúa lo levanta. Te estás viendo, curiosidades de la reina y hombres trabajando en postes de noche. Y mientras que la reina del universo graba su video. Comparte todos los videoprogramas del canal de la reina del universo en tus redes sociales. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete para que no te pierdas ningún videoprograma. Y esto es el canal de la reina del universo, segunda temporada. Solamente lo verás por YouTube. Vente a los postes. Ay que mierda, vente a la grúa, vente a la grúa, a la grúa. Vamos a ver a la grúa. Vente a esa es la grúa para los que no conocen. Ay, ya lo moví. A ver, a ver, ahí se ve lo que hay. Ahí creo que se está levantando el poste. Ahí se está levantando. Se están parándolo el poste. Ahí se está levantando el poste. Está entiendo. Ah, se hace trabajo tan duro. Bueno, pues para ustedes. Estamos viendo como paran el poste para poner para las instalaciones de la luz eléctrica. Ahí está, acá está batallando. Ah, ya me ganó, pero ahí está el poste, ahí está el poste. Ahí está el poste, ya les sabía mostrar, ahí está, ahí está. Ahí lo están parando, ahí lo están parando. Están batallando para pararlo, pero ya lo van a lograr. Ahí está la grúa, ahí está la grúa, ven. Ahí está parando. Bueno pues, esto es para ustedes el canal de la Reina del Universo. Hombres trabajando, adelgando su vida por el bien de la comunidad. Para ustedes en el canal de la Reina del Universo. Hasta la próxima.